¡Fuérate, fúérate, fúérate! ¡Fuérate, fúérate, fúérate! ¡Fúérate, fúérate, fúérate! ¡Nada la viola clave! ¡Cidad de San Francisco! ¡Cidad de San Francisco! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ey! ¡Me ayudan a mí también! ¡Las sombritas! La sombrita, la sombrita, la sombrita. 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 La sombrita, la sombrita. La sombrita, la sombrita. La sombrita, la sombrita. La sombrita, la sombrita, la sombrita. La sombrita, la sombrita. Hola, vean si te hablan allá, vean Solo aquí se me cumple Y la cachiporra, pues, la cachiporra Solo aquí se me cumple Te la estoy portada Los años no hablamos Y la otra porra, la otra cachiporra que se hizo Ahí viene la cachiporra, ay Dios Ahí ya consiguió pano Al centro Al centro Sean ordenados Esperen, es que Dejen espacio Espérenme, espérenme Espacio, dejen espacio Vamos, marchen Espacio, despacio Hasta arriba Nunca me ha salido a mi vida sin mi vida en la mano Vaya quería marchar y a Dios se le le concedió Ahí van los vanderados, los mejor portados Dele, basta llegar hasta el parque Hasta el parque, hasta el parque Saludos, niña Ana ¡Diablo! 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 ¡Se acabó la música! ¡Diablo! 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 En el otro, en el otro que ya se acababa la batería. Ustedes digan, ¿cómo que chiporrachi? Es un sueño frustrado. Es que yo nunca he salido de eso, por eso no me ha salido. A boquita baja, volando de las patas y levantando a Cibes. Yo tampoco he salido, pero... Yo no sé ni un paso por eso, porque nunca he salido. Yo lo veo que le hacen a Cibes. Mira, yo le llevo a mi baraja, me lo sé perfectamente, como lo de su cadía. Yo también, por buenas notas y por 100 portales, como de su cadía. Sí, te creo. De verdad, jamás. Bien, me lo puedo, me lo puedo, me lo puedo. Ajá, ahora. Esa que... No, porque vea, porque vea. Hola. Pítese que se va a matar. Más de puertitas, más de puertitas, las piernas se le van más secretos. No, 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 no. Nada acaba la batería. Pero ya casi acaba. ya estaba ya estamos llegando a las herneras la gente ya no nos quiere no hubiera visto una con una mirada gracias y la famosa Hola, hola, sí que haga foto, 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 foto. De Estados Unidos tengo una. Mucho gusto, gracias. Adiós. 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 Minutas, minutos. Mire, camarada, si le ha estado el sol fuerte. Foto, foto. Y yo me fui a buscar mi suerte. Es mi corazón el que se inspira El vuelto a la distancia Que logra cada día Es nuestra canción Querida Escrito con sustancia Cámara grande, cámara grande Cámara grande Yo pensé que grabar